¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y ahora! ¡Trata crítica, está delgado! ¡Siga, siga, siga! ¡No dejas nada para mí! ¡Y ya de eso me cansé! ¡Por eso digo, salte, sí! ¡Es que no quiero más sufrir! ¡No aguanto más mi corazón! ¡No pierdo más el tiempo que es! ¡No quiero ahora explicación! ¡Explicaciones para qué! ¡Más tarde tiempo te esperé! ¡Por eso te digo, yo sé! ¡Y desde egoísmo me cansé! ¡Lo tengo que decir, Señor! ¡Usted no tiene la razón! ¡Usted no tuvo compasión! ¡Y destrozó mi corazón! ¡El corazón me cansé! ¡Yo siempre me sabe, yo sé! ¡Por eso te digo, yo sé! ¡Y desde egoísmo me cansé! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya de mi vida! ¡Que me deje a mí tranquila! ¡Se acabaron las mentiras! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que no vuelva nunca más! ¡Que nunca vuelva mi vida! ¡Por acá de empezar! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya de mi vida! ¡Que me deje a mí tranquila! ¡Se acabaron las mentiras! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que no vuelva nunca más! ¡Que nunca vuelva mi vida! ¡Por acá de empezar! ¡Que se vaya! ¡Pro Master Studio! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Relanzamiento del Grupo Star! ¡Siga, siga! 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 ¡Ay, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de mi lado! ¡Gracias!